¿Tienes problemas a la hora de organizar tus finanzas? ¿Quisieras conocer métodos acerca de la planación financiera? Mira USA te invita a que participes en nuestro taller de plan de gastos y ahorro donde aprenderás cómo elaborar un plan financiero. Este se llevará a cabo el día 15 de junio en la biblioteca de Harz. Te invitamos. Mira USA, ayudar nos mueve.